en este vídeo voy a hablar sobre breakout de bitcoin es esto esta señal que estamos esperando va a subir bitcoin ahorita hasta un nuevo máximo que jamás hemos visto o simplemente era un fake out como tantas veces sobre eso voy a hablar en este vídeo también voy a hablar sobre algunas cosas muy muy interesantes que pueden ser muy 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 importante para el precio de todas las criptomonedas pero vamos a entrar inmediatamente ahorita al contenido me amo ronnie roerich soy de alemania bienvenido a buenos días cripto hoy otra vez desde dubai yo publico todos los días vídeos sobre criptomonedas puntual y confiable somos como un reloj subito y si no estás suscrito al canal ve para abajo suscríbete activa la campana porque no te quiero esperar ni un solo vídeo más que nada porque cada lunes puedes ganarte 50 dólares en bitcoin pon tu billetera de bitcoin todos los días aquí en los comentarios vamos a entrar ahorita aquí ves a bitcoin en 11 mil 408 ha subido 1.53 por ciento de ethereum siempre subo un poco más ha subido más de 3 por ciento 379 la dominancia de bitcoin más o menos se quedó igual y los altcoins algunos ripple por ejemplo bajó bien subió link subió está más o menos mezclado y te voy a enseñar exactamente qué pienso yo que va a pasar ahorita en los próximos días si tú ves aquí tenemos el chart de bitcoin ese es el chart de cuatro horas y si tú estás viendo que estamos ya los últimos días subiendo 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 cada vez tenemos cuando el precio baja retrocede si lo hace pero tenemos los lows si como se dice eso en español las bajas más por encima de la última baja no si tú ves aquí entramos aquí baja un poco pero sigue aquí baja pero está muy por encima de esta bajada si aquí baja 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 sube otra vez baja pero está muy por encima esta obviamente por encima de esta esta por encima de esta y ahorita tuvimos un breakout tú sabes que cuando tenemos un breakout lo que es siempre digo tienes que tiene que estar acompañado por un buen volumen por ejemplo aquí vimos un breakout eso es un breakout válido sale de aquí ni siquiera ha regresado para reconfirmar aquí en esta resistencia en el anterior resistencia que se mueve después soporte no fue necesario aquí pasó lo mismo buen volumen un breakout si lo ha confirmado aquí en una línea más o menos que es soporte y resistencia desde hace mucho tiempo y siguió pero si tú ves aquí este volumen es muy muy bajo en donde a mí no me convence nada yo no he abierto ninguna posición cuando abro mi posición lo primero donde lo voy a publicar es mi grupo en telegram si no eres parte de mi grupo de telegram ve ahorita abajo ya hay seis mil personas la verdad muchas gracias por seguirme muchas gracias por ver mi contenido en mi grupo publico mucho más información también mucho ahorita últimamente de mis viajes de mi vida privada estoy publicando ahí contenido que no publico en youtube entonces entra dale clic en la descripción y ves mucha información entonces yo creo que lo que va a pasar como el volumen no es muy bueno creo que vamos a regresar aquí a la antigua resistencia se va a volver soporte inclusive es más podemos llegar hasta acá que era más o menos el último la última bajada más baja 11.200 espero que no espero que llegamos a 11.350 o inclusive aquí la resistencia 10.400 entonces vamos a ver qué pasa yo no te voy a dar ningún consejo no te voy a decir que entras yo no entro yo te digo lo que yo hago yo no entro todavía yo estoy mirando pero obviamente tú sabes que cuando yo digo que no entro no quiere decir que está con cash esperando que comprar yo siempre mantengo casi todo mi dinero todo que tengo en bitcoin en un cold storage si guardado y cuando yo digo yo entro es en trading con apalancamiento si y eso es obviamente muy muy arriesgioso así se dicen tiene mucho riesgo y por eso no te lo recomiendo mucho menos cuando no sabes hacer trading y pues por lo pronto cuando sube bitcoin pues me alegro mucho porque tengo bitcoin y cuando baja no me gusta tampoco pero por lo menos no pierdo ni un centavo porque un bitcoin después es un bitcoin pero cuando tú haces trading apalancado pues se disminuye la gente de su bitcoin inclusive puedes perderlo al cien por ciento pues bueno ya sabes que yo creo que vamos a regresar otra vez es mi opinión pero como siempre te digo no me hagas caso yo no soy asesor financiero soy un alemán loco que habla en el internet sobre kipto eso es todo entonces haz tu propia investigación y decir después aquí Coinbase Coinbase la empresa más grande en este criptomundo bueno que tal vez está más grande ahorita de la capitalización Grayscale pero digamos aunque no no se sabe digo en cuanto a sus usuarios Coinbase está patrocinando desarrolladores de Bitcoin Core si tú no lo sabes Bitcoin Core básicamente es el Bitcoin en su forma más como original si se puede decir así y hay obviamente gente que se dedica a mejorar el blockchain cada vez más por ejemplo el Segregated Witness el testigo segregado que no significa otra cosa que cada transacción de Bitcoin ya se pueda realizar sin prácticamente la firma o poniendo una firma encima de la otra para que en cada bloque del Bitcoin en vez de 4200 transacciones pueden incluirse 8400 transacciones como puedes tú hacer la diferencia entre una cosa y la otra para que aprendas también un poco aquí cuando una billetera de Bitcoin tiene un 1 como primer cifra eso es una transacción que tú haces sin segwit entonces esta va a ser una transacción firmada que trae la firma y esta solamente pueden incluirse en un bloque 4200 transacciones cuando ves un 3 como primera cifra es decir es una transacción que se realiza sin o con el segwit con el sin signatura si en base al segwit realizado sin testigo prácticamente entonces ya tiene un 3 en fin Coinbase está pagando ya a dos desarrolladores de Bitcoin Core y a mí me parece muy bien que esta empresa Coinbase que también ha sido muy criticado con toda la razón porque está pasando datos de sus usuarios a autoridades está ahorita también tomando un poco de dinero de los millones millones billones de dólares que ha ganado para hacer algo bueno aquí para la comunidad de Bitcoin para mí muy bien hecho ahora esto es algo que como dije en el principio que puede influir mucho mucho en este mundo de las criptomonedas más que nada porque la gente va a entender oye a ver como así una moneda nacional digital entonces no es pura mentira como me dijo mi primo es verdad funciona eso y es seguro si es las Bahamas están desarrollando su Sand Dollar creo que ya habíamos hablado de eso pero dicen que ya la semana que viene la semana que viene podrían lanzarlo y que este Sand Dollar también internacionalmente sería negociable se podría usar si esas son grandes noticias más que nada por toda la creibilidad que al criptomercado le da esta noticia y más que nada la publicidad si porque imagínate ahorita tú estás escuchando eso porque yo lo digo porque lo he leído si y así le pasa a mucha 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 gente entonces las Bahamas innovadores una nación la verdad yo nunca he sabido que que están haciendo sabía que existen pero aquí definitivamente aparecen en a nivel mundial los blogs de cripto y también revistas noticieros y la gente que van a hacer oye a lo mejor si Bahamas vamos a ir en vacaciones vamos a ver cómo está eso con el con el Sand Dollar que está totalmente digital muy bien hecho aquí otra vez Coinbase Coinbase tiene un billón mil millones de dólares guardado en Bitcoin en cold storage en billeteras frías algo también que es bastante 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 considerable porque imagínate mil millones mil millones la capitalización del Bitcoin podemos verla acá Bitcoin tiene una capitalización de 230 billones 230 billones y si tú ves que una sola empresa tiene guardado un billón es medio por ciento de toda la capitalización del Bitcoin eso me parece bastante interesante Coinbase se está desarrollando a mucha gente no le gusta a otros si le gusta ¿por qué? porque Coinbase realmente te da una oportunidad de entrar en el mercado de criptomonedas muy fácil eso está muy bueno ¿por qué? porque mucha gente quiere entrar en el criptomundo quieren capitalizar más y más y más Bitcoin que obviamente va a hacer subir el precio y eso está bien porque si cada día entran mil nuevas personas al criptomercado porque Coinbase les da la oportunidad de hacerlo está bueno para todos nosotros porque sube Bitcoin sube todo ya sabes sin embargo están guardando los datos de las personas y pasan muchos datos a las autoridades especialmente de impuestos Hacienda Tax IRS como lo quieres llamar en Estados Unidos y mucha gente no le gusta eso porque los criptos fueron realmente hechos para que ya no nos puedan controlar entonces si una empresa como Coinbase está fomentando el control que siga a través de su plataforma pues obviamente no me gusta y bueno eso ya fue todo por hoy espero que te gustó este contenido este video ponme por fuera tu billetera para ganarte los 50 dólares el lunes yo voy a seguir aquí en Dubai un poco cambié mi vuelo quería irme mañana pero hay unas cosas que todavía quiero hacer quiero grabar unos videos y puedes hablar con unas personas porque salieron algunas cosas muy 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 interesantes yo sé que te había prometido que voy a sacar algunos videos donde quería hablar sobre un proyecto que ahorita permite financiar proyectos en base a criptomonedas y también sobre un proyecto en que ya he invertido hace muchos años que ha desarrollado muy muy bien te prometo en los próximos días lo voy a hacer por lo pronto te agradezco que has visto este video hasta el final por favor rompe este botón de los likes nos vemos mañana cuanto una vez más te digo buenos días cripto